Buenas tardes, bienvenidos a esta reunión técnica virtual donde vamos a tratar hoy, vamos a hablar sobre la garantía de permanencia de los servicios ecosistémicos para el caso del Pino Carrasco en la encrucijada. Medidas de adaptación para un futuro climáticamente en cierre. Y vamos a ver un ejemplo, un caso práctico que es el caso de InLight, que está enmarcado dentro del proyecto de digitalización de los recursos forestales para generar servicios ecosistémicos en un escenario mundial, que pertenece al grupo operativo Smart Forestry dentro de la medida 16.1 del programa de desarrollo rural de la región de Murcia, en 2014-2020. Hoy contamos con la presencia de Miguel Chamón Fernández, que es ingeniero técnico forestal de la Subdirección de Política Forestal, Caza y Pesca Fluvial del Gobierno de la región de Murcia. Entre sus principales cometidos se encuentra la representación en la Administración General como socios del proyecto LIFE-ALEPO y la coordinación del proyecto LIFE-Fonex-Termos. Además, ha participado en numerosos proyectos nacionales e internacionales de carácter forestal, centrados todos ellos en la región de Murcia. Pues nada, Miguel, cuando quieras, tienes la palabra. Hola, buenas tardes. Pues bueno, muchísimas gracias lo primero. Antes de nada, pues a los anfitriones, tanto al Colegio de Montes como al Grupo Operativo por haberme invitado. Y bueno, voy a compartir la pantalla y nos metemos en faena directamente. A ver... ¿Se ve en pantalla completa? Sí, se ve, perfecto. Vale, perfecto. Bueno, pues como ya me ha presentado Jesús, soy Miguel Chamón Fernández y la reunión técnica de hoy va a versar sobre un proyecto LIFE que estamos llevando a cabo, que está todavía en ejecución y que, como habréis adivinado por el nombre, va de adaptación del pino alepensis al cambio climático. Entonces, es un poco una reflexión, pues sobre exactamente, sobre esa garantía de permanencia de los servicios ecosistémicos para una especie tan importante en nuestra geografía nacional como es el pino carrasco. Y sobre todo, vamos, ni qué decir tiene que nuestra comunidad autónoma en la región de Murcia es imprescindible. Entonces, bueno, un poco la estructura de la charla va a seguir este esquema, una pequeña introducción general del proyecto para enmarcarlo un poco y ver en qué momento del mismo estamos y qué vamos a abordar. Luego, un segundo punto más en profundidad donde repasaremos todas las acciones que se están llevando a cabo dentro del proyecto y unas reflexiones finales sobre los resultados esperados del proyecto, ¿no? Del proyecto LIFE Adaptalepo. Bueno, pasando al primer punto, vemos ahí el, bueno, Adaptalepo es el acrónimo del proyecto, el nombre oficial, el largo, es gestión adaptativa de los bosques mediterráneos de pinus alepensis ante el cambio climático. Con lo cual ya nos está diciendo que la herramienta central del proyecto, con la herramienta que vamos a utilizar para obtener todos los objetivos que en él vienen descritos, va a ser la gestión forestal adaptativa. A través de ella vamos a intentar asegurar esos objetivos que vamos a ir desgranando ahora a lo largo de la charla. Dentro de los aspectos generales del proyecto, por enmarcarlo territorialmente, pues vemos en el alcance geográfico, pues se corresponde con la distribución del pino alepensis dentro de lo que es la península, bueno, iba a decir la península ibérica, pero no está Portugal contemplado, dentro del territorio nacional, ¿no? Dentro de España. Entonces abarcamos las regiones Murcia, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Cataluña, Aragón y Andalucía. Contamos con un presupuesto total de un poquito más 2021 y nos queda por delante pues un poquito más de un año. Acabaremos a final de agosto del año que viene, de 2025. Con lo cual, bueno, como veréis, estamos ya en una fase bastante avanzada del proyecto en cuanto a difusión y ya terminando de recabar los resultados finales de los seguimientos. En cuanto al partenariado, al consorcio, a los socios del proyecto, bueno, pues el proyecto está coordinado por una consultora murciana que se llama Ingeniería de Entorno Natural, cuyo coordinador es Esteban Jordán, que lo tenemos aquí hoy presente también en estas charlas, está conectado. Y como beneficiarios asociados en el proyecto está la Sociedad Cooperativa de Agresta, la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática, que es a la que yo represento, y tres universidades españolas con formación en Escuela de Montes, como Cartilla-La Mancha, la Politécnica de Valencia y la Universidad de Lleida. Vale, por centrarlo un poco en un marco normativo general o el enfoque, cómo nació la propuesta de este proyecto, pues decir que se inspira en la Estrategia Europea de Adaptación al Cambio Climático de 2013, así como en el artículo 7 del artículo de París. Y confluye con los siguientes objetivos que quedan narrados en este acuerdo, como es mejorar la capacidad de adaptación, fortalecer la resiliencia y reducir la vulnerabilidad ante el cambio climático. Por otro lado, mejorar el conocimiento para guiar la toma de decisiones, que es importantísimo que la toma de decisiones tenga cada vez un respaldo investigador mayor detrás y promover la adaptación en los sectores vulnerables clave. Pues dentro de este marco general es donde ya se planteó el proyecto Adapta Lepo y obtuvo la financiación, pues con un objetivo ya dentro de… Bueno, como pone ahí arriba, obviamente el propio título ya lo indica, que tiene un componente dentro de lo que es la lucha contra el cambio climático dentro de la pata de adaptación, no de mitigación. Y tiene como objetivo principal desarrollar estrategias de adaptación de cambio climático a nivel regional y sectorial a través de diferentes herramientas de gestión forestal aplicadas. La gestión forestal, como he dicho antes, esa es herramienta central sobre la que va a pivotar todos los experimentos propuestos, todos los rodales de experimentación, etc. Estas estrategias las vamos a centrar principalmente, como digamos, en dos bloques de objetivos. Unos que procuran mejorar la resiliencia a las perturbaciones provocadas por el cambio climático y otra, mejorar esos servicios ecosistémicos que aparecían en el título de la ponencia, asegurar que esa gestión forestal provee de esos servicios a toda la sociedad. Tal y como viene escrito en el proyecto, el objetivo principal del mismo es el desarrollo de nuevas herramientas para la adaptación de los bosques de pino carrasco ibérico, que es el subtipo 42841 dentro de ese hábitat 9540 de la directiva, al cambio climático y su aplicación demostrativa. O sea, es un proyecto demostrativo en el cual habrá unos productos finales que habrá que explotar con el conocimiento adquirido en los distintos, digamos, experimentos planteados o rodales experimentales o como queramos llamarlo. Ese objetivo se va a basar en la detección temprana de los procesos de decaimiento como una herramienta muy importante para la toma de decisiones, pues al igual que en otros aspectos como la medicina humana, esa detección temprana o precoz de procesos de decaimiento puede darnos una información muy valiosa a la hora de enfocar, digamos, la inversión, sobre todo pública y para los gestores a la hora de priorizar qué zonas son más importantes o más urgentes tratar ante posibles episodios de decaimiento forestal. Por otro lado, también se pretende mejorar la resiliencia del ecosistema aumentando su vigor. Ahora veremos cómo se desgrana eso en objetivos específicos. También se trata la capacidad de adaptación a la aridificación climática y la capacidad de recuperar las funciones después de perturbaciones naturales principalmente, bueno, lo que es la regeneración post-incendio. Ese objetivo, esos objetivos generales, ese objetivo general se desgrana, como decía antes en unos objetivos específicos. Aquí los tenéis tal cual están redactados en el proyecto y es un poco sobre lo que voy a entrar en profundidad en las siguientes diapositivas. Entonces, los voy a enumerar, pero me pararé más en detalle ahora, en las siguientes, un poco más adelante. El primero, como decía, es desarrollar un mapa de idoneidad del hábitat e implementar una herramienta para detectar esos procesos de decaimiento mediante teledetección. Un segundo objetivo específico sería implementar y monitorear actuaciones de migración asistida dirigidas a mejorar la capacidad del sistema mediante una adaptación a, digamos, a un futuro más árido climáticamente. El tercer bloque de objetivos específicos sería el de, digamos, lo que se llama la selvicultura ecohidrológica. Tratamientos selvicolas destinados a mejorar la vitalidad y reducir los efectos a través de la disponibilidad de agua, tanto agua verde como azul. Ahora veremos lo que es eso. En el cuarto bloque estarían los tratamientos selvicolas para mejorar la heterogeneidad estructural y florística como una medida de aumento de la resiliencia y de mejora de ecosistemas, como aumentar la diversidad de respuestas ante perturbaciones. En el objetivo 5 tendríamos lo que hemos comentado antes de regeneración postincendio, las técnicas de gestión adaptativa para mejorar esa resiliencia de ese regenerado postincendio de Pino Carrasco. Luego tenemos un bloque de herramientas en el 6, un bloque de herramientas de gestión que lo que trata es de sintetizar todo ese conocimiento adquirido en el resto de objetivos, en las parcelas experimentales, en los rodales experimentales que se van a plantear, para promover la integración de la adaptación al cambio climático en el ser capaces de explotar esos datos y hacerlos utilizables a nivel de su incorporación normativa y también de su utilización por los gestores y por los propietarios forestales. Y luego los dos siguientes objetivos tienen mucho que ver con el propio desarrollo del proyecto, como es ese seguimiento de indicadores que nos hagan ver si estamos consiguiendo, evaluar si el éxito o el impacto del proyecto es el que venía, el deseado desde el principio. Y finalmente transferir todas esas técnicas y herramientas implementadas a los principales actores locales, al área de distribución del Pino Carrasco europeo, como sitios interesantes, los primeros sitios que nos interesa exportar esta metodología, por la gran presencia también del Pino Carrasco, sería Baleares, Francia, Italia, pero en fin, la idea sería alcanzar toda la distribución del sur de Europa de esta especie. Pasamos ya al bloque donde vamos a ir viendo ya más en profundidad cada uno de estos objetivos específicos y vamos a empezar un pantallazo del cronograma. Nos situamos prácticamente en el último trimestre de 2024, por lo que tenemos por delante lo que queda de año y un poquito más hasta después del verano del año que viene. Todas las acciones preparatorias están finalizadas, todas las acciones de implementación están prácticamente todas finalizadas, a excepción de las guías técnicas de transferencia, es decir, de exportar, de explotar, de poner todos esos datos en forma de guías para poder hacer esa transferencia de resultados y de conocimiento, pues eso que durará hasta final del proyecto, que es lo que nos quedaría de este bloque de acciones. Y luego las de comunicación y diseminación, que como en todos los proyectos live y supongo que en casi todos los proyectos europeos, abarca prácticamente la totalidad del proyecto desde que se comienza hasta el final. Entonces estamos en actividades como la de hoy, inmersos de lleno en esas labores, en esas acciones tipo E de comunicación y diseminación de resultados. Como esquema recordatorio muy visual, la gestión forestal adaptativa en medio, como herramienta para alcanzar todos los objetivos y según hagamos unos ajustes u otros, pues en el C1 tenemos esa idoneidad del hábitat y esa herramienta de detección temprana, en la C2 la migración asistida, en la C3 la selvicultura ecohidrológica, en la C4 la diversificación estructural y florística, en la C5 la regeneración post incendio y en la C6 esa síntesis de resultados en forma de guías técnicas para poder transferirlas y replicarlas a otros ámbitos de gestión. Pasamos ya directamente a la C1, al mapeo de la idoneidad del hábitat y al desarrollo de la herramienta para el seguimiento de procesos. El objetivo principal es la obtención de cartografía de referencia para la planificación y priorización de actuaciones de gestión adaptativa, es decir, proveer de herramientas tanto al gestor como a cualquier consultor o cualquier profesional que se dedique a esto para tener herramientas de decisión a la hora de enfocar un tratamiento u otro en una zona. ¿Cómo se va a hacer esto? Pues a través del mapeo de la idoneidad del hábitat, como he dicho, bajo diferentes escenarios de cambio climático y la identificación y monitoreo de procesos de decaimiento de manera, bueno, pérdidas de vigor, de población, tanto históricos como vigentes. ¿Y cómo se va a materializar eso? Pues en un entregable, que es como denominan en el proyecto a los resultados finales de cada acción, que es una herramienta de diagnóstico implementada en una aplicación de un visor que también te permite descargar mapas que está ya disponible y ahora veremos dónde y bueno, desde mayo de 2023, ¿no? Que va a ser el resultado final de todo este proceso. Como yo no soy en absoluto ni experto ni nada parecido en este tema, voy a comentaros un poco cuál ha sido el procedimiento para obtener estos resultados sin entrar prácticamente nada en la metodología. Pero el que tenga interés en conocer los detalles de cómo ha funcionado eso por dentro, todo el proceso, no tiene nada más que ponerse en contacto con nosotros y estaremos encantados, ¿no? Yo de poneros en contacto con las personas que se han dedicado más de lleno a esto. Entonces, pues como os decía, a través de unas... de una cartografía de presencias y ausencias, como pueden ser las del Inventario Forestal Nacional y de una serie de variables ambientales, a través del programa R, de un programa estadístico, llegamos a lo que son mapas de potencialidad de Pino Alepensis, tanto actuales como en los distintos escenarios futuros que se manejan a día de hoy por el IPCC cuando hablamos de cambio climático, ¿no? Si sabéis que hay distintos escenarios, unos más optimistas y otros más pesimistas, con los que más o menos se trabaja a la hora de hacer estas previsiones, ¿no? De cómo va a afectar el cambio climático. Entonces, obtendremos una serie de mapas de distribución potencial de Alepensis en función de los periodos temporales, ahí vemos tres periodos, del 21 al 40, del 41 al 60 y de 61 al 80 y en función también, por el otro lado, la entrada sería esos escenarios de cambio climático que se contemplan a día de hoy. Entonces, en función de ambos factores de entrada, pues tendremos como el pino carrasco, se prevé que va a ir variando su potencialidad en cuanto a su hábitat potencial en la península ibérica. Por otro lado, como decía, la otra pata de la C1 sería ese mapeo, esa herramienta para detectar esos procesos de decaimiento de una manera precoz, ¿no? Adelantarnos un poco a un colapso ya, digamos, en el que ya no podríamos hacer nada. Entonces, lo primero que hubo que hacer es revisar y homogeneizar, porque no todas las bases de datos existentes eran comparables directamente, pues los datos que teníamos ya sobre la mesa sobre daños, sobre procesos de decaimiento. Y hemos tenido en cuenta estos que veis en pantalla, la red europea de daños de bosques, la red andaluza de seguimiento de daños, la red de evaluación fitosanitaria en masas forestales de Aragón y la base de datos del proyecto de BOSCAT. Con estos ingredientes, ¿no? Con ese procesado de datos estatales y regionales y de observaciones georreferenciadas de procesos de pino carrasco sobre el terreno, pues se hace una muestra de entrenamiento y, bueno, aquí, como os decía, no controlo mucho lo que es el proceso en sí, pero, bueno, que os quedéis con que se ha trabajado con series temporales de Landsat y de Sentinel y a través de un análisis de series temporales, la determinación de intensidad de los cambios y esos modelos de algoritmos, pues se ha llegado a esos mapas de decaimiento que están disponibles en esta herramienta que os decía. Este visor ya está disponible. Ahí arriba tenéis el enlace en el que podéis entrar a verlo. Tiene las dos funciones. Por un lado, es visor de la distribución actual o de la distribución de pino carrasco y, por otro lado, también tiene un panel de consultas para, bueno, a través de un archivo shape, de un polígono, de un polígono y parcela de catastro y alguna opción más, se puede hacer la consulta de un área concreta en cuanto a posibles estados de decaimiento precoz, etcétera, etcétera. Os he puesto también abajo, dentro de esta misma página, tenéis el apartado de metodología donde explica qué metodología se ha seguido para llegar a la generación de estos mapas e insisto que si, más allá de lo que se explica aquí, alguien tiene interés o dudas al respecto, no tiene nada más que ponerse en contacto con nosotros. Pasamos ahora a la C2, que ya sería el objetivo específico centrado en la migración asistida. ¿Qué tratamos de hacer aquí? Bueno, pues establecer rodales demostrativos de migración asistida en pinares de Alepensis, es decir, restauraciones forestales, recuperar terrenos forestales que han sufrido un proceso de degradación, mejorando su calidad ambiental y restableciendo sus funcionalidades y favoreciendo sobre todo, o sea, haciendo esa adaptación a futuro a una dinámica de etapas más estables y maduras, previendo los futuros escenarios climáticos en los que posiblemente sean más áridos o con una meteorología más extrema. Entonces, es muy importante disponer de esos resultados fiables sobre las técnicas de migración asistida en actuaciones de restauración forestal y ser capaces también de replicar esa metodología en otras especies. Y aquí tengo apuntado también dos, digamos, dos anotaciones al respecto de la migración asistida para tenerlo claro en el proceso. Estamos hablando de migración asistida de regiones de procedencia de pino carrasco. En ningún momento estamos hablando de migración asistida de otras especies. Estamos trabajando solamente con las distintas regiones de procedencia del pino carrasco. Y por otro lado, decir también que el enfoque de la estrategia de migración asistida es ecosistémico frente al despecie tal y como lo describió San Silvestri en 2015. Es decir, que se pretende con estos, digamos, rodales experimentales obtener una mejora a través de la migración asistida de lo que es el ecosistema en el cual está incluido el pino alepensis, pero no se trata de una mejora de la especie propiamente dicha. No es el objetivo que se busca. Como ejemplo, para ver cómo hemos diseñado esas parcelas, esos rodales experimentales, cómo se ha diseñado, digamos, además el experimento, se ha trabajado con tres regiones de procedencia para cada rodal. Tendríamos una región de procedencia local, que sería la que se correspondería con la zona de actuación, una región de procedencia adaptada a un cambio climático moderado, que sería, bueno, llamaríamos generalista. Aquí en esta imagen se ve en amarillo, ¿no? El proyecto en esta imagen estaría ubicado por la zona de Alicante-Valencia, con lo cual la zona, la región de procedencia moderada sería la amarilla y la naranja sería la región de procedencia adaptada a un cambio climático con una previsión de futuro más severa, ¿no? Y a este le hemos llamado especialista, ¿no? Bien, bueno, pues con estas tres, si nos vamos ya al ejemplo de Murcia, a los rodales que hemos establecido en Murcia, decir que para cada rodal experimental se hace una doble muestra, o sea, se cogen dos procedencias de cada una de estas que hemos visto, local, generalista y especialista, un juego, digamos, un juego A y un juego B, y para el caso de la región de Murcia, pues serían estas que aparecen aquí. La local sería la 13 y la 14C, la generalista estaríamos hablando de la 11 y la 10 y la especialista la 17 y 15. Además, para cada rodal experimental se establece un cortejo de acompañantes que variará dependiendo de la geografía en la que se ubique ese rodal y que para el caso de Murcia, pues determinamos que iban a ser el acebuche, el lentisco, el algarrobo y el aladier. Pues bien, con esos ingredientes, con ese diseño, en la región de Murcia hemos materializado tres rodales experimentales, que como se ve en ese planillo, pues están uno en el municipio de Fortuna, otro en Cieza y otro en Calasparra, con sitios ligeramente diferentes. Uno es una parcela agrícola, otro tiene más carácter forestal, etc. Y menos la primera, las demás están en torno a las dos hectáreas. Ahí vemos también alguna foto de la fase de producción de planta en vivero, que luego también comentaré un poquillo más. Y bueno, pues con ese diseño y ya con las parcelas, con las ubicaciones elegidas, pues lo que se trata de reproducir en el campo es este diseño que es al que hemos llegado. Tres bloques de actuación en el cual se planten las dos regiones de procedencia de cada una, de la local, de la especialista y de la generalista, haciendo tres réplicas en tres bloques. Entonces, dentro de cada bloque nos encontramos esas secciones. Por ejemplo, en la imagen detalla cómo sería lo que sería la repoblación dentro del bloque 3 de la sección de la reproducción de procedencia local de la segunda, digamos, muestra, de la B. Pues tendríamos 55 pinos de esa procedencia local B, que ahora mismo no recuerdo si era la 13, la que fuera, y las 28 acompañantes con ese marco de plantación. Pues bien, esto trasladado al campo tendría esta pinta. Llegamos a la parcela, esta es la de fortuna, y entonces hay que reproducir ese diseño experimental con toda la distribución de regiones de procedencia sobre una parcela ya real sobre el terreno y se replantea y queda como esta figura que vemos aquí. Cuestiones. Bueno, estas no son las únicas parcelas que se han replanteado. En este mapa vemos que hemos trabajado cerca de unas 60 hectáreas repartidas en 12 rodales, cubriendo lo que es el hábitat de la especie en el Mediterráneo. El Mediterráneo árido y subárido en Murcia, el costero en Valencia y el continental de veranos cálidos en Barcelona y Zaragoza. En estas fotos vemos que todo el proceso inicial de vivero, de semillado y de obtención de la planta, pues siguió un rigurosísimo seguimiento desde el principio con un etiquetado de todos los individuos para tener claro de qué región de procedencia era y no tener a la hora de pasar de ese diseño experimental al terreno no cometer errores y tenerlo todo perfectamente identificado. Vemos también que se GPSO todos y cada uno de los hoyos que se fue con el maquinista marcándole con GPS la ubicación con su coordenada de cada uno de los hoyos y en esa capa de puntos, cada punto, cada coordenada tiene asociados los datos de la etiqueta de cada uno de los individuos que se plantan con el fin de tener un seguimiento continuo a futuro y de poder distinguir estas plantas también. En el futuro la etiqueta puede ser que no esté, pero poder distinguirla de otros individuos que hayan podido nacer por regeneración natural o cualquier otro evento que pudiera... Y en las fotos de abajo ya se ve lo que es la ejecución de la repoblación en esa parcela que hemos visto de fortuna. Ahora pasamos ya al bloque de C3 que sería lo que es la... Cómo utilizamos esa gestión forestal adaptativa para obtener unos objetivos de base ecohidrológica en los pinares de Carrasco, que es de lo que va... Entonces esos tratamientos ecohidrológicos o silvicultura ecohidrológica buscan la reducción de la densidad de la masa arbórea basándose en la relación bosque-agua. Entonces buscamos mejorar el estado hídrico de las masas forestales densas mediante los tratamientos helvícolas, cuantificar esos depósitos y flujos del ciclo ecohidrológico tanto en modelos como en mediciones directas. Es importantísimo el saber cuantificar estas cosas para que en un futuro podamos ser capaces también de monetizar esos servicios ecosistémicos que genera la silvicultura y el bosque. Entonces, cuanto más sepamos cómo funciona, cuanto mejor sepamos cuantificar estas cosas, más fácil nos será a posteriori poner en valor todas estas cuestiones. Y creo que comentaba antes Paco Carreño, nada de todo esto que estás haciendo es nuevo, o sea, es lo que se ha hecho siempre con la silvicultura. Todas estas cosas estaban ya ahí, pero hay que ponerlas en valor, hay que estudiarlas, hay que cuanto más se conozca cómo funciona, cómo se puede ajustar esa silvicultura o esa gestión forestal. Cuanto más conocimiento haya al respecto, más eficaces seremos o más eficientes a la hora de ponerlo en valor y de gestionar nuestras masas dependiendo del objetivo que persigamos. Entonces, volviendo a la diapositiva, también hay que orientar la reducción de la masa a la cantidad y tipo de agua, verde o azul, que se desea producir. Hay que ver qué objetivo queremos. Entonces, reduciendo la densidad, se aumenta el agua disponible. O bien el agua verde, que es la que digamos queda en la vegetación, con lo cual tendríamos una vegetación más hidratada y aumenta de esta manera la resiliencia y la disminución del riesgo de incendios, puesto que la vegetación está menos disponible a arder. Y por otro lado, el agua azul, que sería la que ya pasa por infiltración y percolación a la recarga de acuíferos. Esta es la que francamente, mi opinión es que es muy interesante que lleguemos a ser capaces de cuantificar de cara a poder monetizar ese servicio ecosistémico tan importante a día de hoy. Igual que en el otro caso, hemos trabajado en unas 45 hectáreas en nueve rodales distintos, cubriendo distintas zonas de distribución del Mediterráneo, o sea, del Alepensis en el Mediterráneo. Y bueno, pues se han seleccionado zonas que como vemos en la imagen de la derecha, pues se procuraba buscar cuencas, vamos a llamarlas pareadas o gemelas, o donde podamos hacer una comparativa entre el tratamiento y no tratamiento. Dentro de esas cuencas se han diseñado oclareos homogéneos o por calles para hacer la comparativa de esas intervenciones sobre la densidad y en la fase de ejecución, bueno, pues se han trasladado al campo esos diseños que se habían determinado previamente. Y después, obviamente, hay un monitoreo muy exhaustivo que en algunos de los casos parecen incluso instalaciones de contanería, de contuberías, para intentar cuantificar exactamente qué es lo que está pasando con el agua cuando llega al suelo, la que se infiltra, la que no. O sea, que bueno, pues es un seguimiento en el cual hoy no me va a dar tiempo a entrar. Voy a contar todo un poco de manera general, pero que bueno, que todas estas rodales demostrativos, tanto de ecohidrología como los otros que hemos visto y los que vamos a ver a continuación, llevan un seguimiento muy exhaustivo después. Entonces, resumiendo mucho, lo que se trata en esta C3 es de jugar con el sistema, con un sistema que vemos ahí a la derecha, que tiene unas entradas y unas salidas. Nosotros no solo somos capaces de intervenir dentro de este esquema sobre la densidad de la vegetación. La precipitación no depende de nosotros, ni podemos modificarla, pero modificando la estructura de la masa, sí que podemos hacer que las salidas del sistema, como son la transpiración, la interceptación y la evaporación, varíen. Entonces, se trata de llegar a, de estudiar cuáles son esos itinerarios o cuáles son esas densidades que maximizan al final, cuando disminuye la densidad, conseguimos que disminuya la transpiración y la interceptación, aunque la evaporación sea mayor. Pero en el cómputo global de entradas y salidas, hay un punto en que esa precipitación neta que llega al suelo sería máxima. Hay que intentar aprender en dónde estaría ese punto. Y, por lo tanto, más precipitación neta, pues más infiltración y más recarga de acuíferos. Con lo cual, las masas tratadas tendrían un mejor estado hídrico, estarían más hidratadas, mayor crecimiento de los árboles, incremento de agua disponible y un mayor movimiento de agua subterránea, con todo lo que ello conlleva. Pasando ya al C4, que es la diversificación estructural y florística, que lo que trata es de, pues bueno, de trabajar sobre la resiliencia del sistema a través de la estructura y de la composición de las masas, ¿no? Pues, una vez más, rodales demostrativos de mejora de diversidad florística y estructural en pinares de Carrasco, para hacerlas más resilientes frente a perturbaciones derivadas del cambio climático y disponer de esos resultados fiables sobre tratamientos selvícolas innovadores para este tipo de adaptaciones. O sea, documentar cómo funciona y cuantificarlo y trasladarlo a esas guías que puedan ser extrapolables y utilizadas por más gente, ¿no? Nos planteamos tres tipos de actuaciones dentro de la C4. La sustitución del pino por otra especie, siempre y cuando haya otra especie que pueda sustituirlo como dominante. La transformación del rodal hacia una masa mixta con dos o más especies o el mantenimiento del pino como especie dominante favoreciendo la presencia accesoria de otras especies acompañantes. En los tres rodales demostrativos que se implementaron en Murcia, que son los que estaban pagados por el proyecto LIFE, no teníamos más opciones que la del mantenimiento del pino como especie dominante, ya que no tenemos otra especie arbórea, por lo menos en superficies grandes, que sea capaz de sustituir como especie dominante, ni tampoco casi en superficies muy grandes ir a rodales a masas mixtas, con lo cual nosotros hemos optado por el mantenimiento del pino como especie dominante favoreciendo el resto de cortejo del ecosistema. Con esos datos previos hemos establecido tres rodales de tratamiento de cuatro hectáreas cada uno, en los cuales vemos que hay uno el rodal de ricote que serían cortas de regeneración y en los otros digamos que trabajaríamos más la parte estructural, la diversificación estructural del rodal y los otros dos son de mejora, cortas de mejora, digamos que ahora los vamos a ver un poco más en detalle, digamos que son pinares en los que se trabaja más en la diversificación florística que la estructural, aunque las dos cosas van un poco de la mano pero ahora vamos a ver las diferencias. Entonces, ¿qué tipo de tratamientos haríamos aquí en esta C4? Pues apertura de bosquetes de distintos tamaños para fomentar la regeneración de especies accesorias presentes en el rodal, realizar cortas de regeneración más graduales y progresivas, pues generar masas con cierto grado de irregularidad, gestionar el regenerado ya establecido a través de la realización de clareos y resalveos, transformar a estructuras irregulares por golpes o por bosquetes que son digamos menos costosas también de gestionar, foment que las de pie a pie me refiero, fomentar la diversificación de matorral cuando éste no constituya un impedimento a la regeneración y bueno, intentar respetar siempre elementos singulares a nivel composicional y estructural, pues pies de especies singulares, extramaduros, etcétera. Con estas premisas lo que vemos ahora mismo en pantalla es el rodal de ricote que como he dicho era de regeneración. Vemos que es un rodal con un pinar de alepensis maduro en una zona pues bueno, con una relativa digamos, en la que el pinar funciona relativamente bien. Vemos que hay regenerado, entonces aquí hemos planteado pues esas cortas de regeneración por bosquetes con reserva de árboles madre. Se han hecho bosquetes entre 1500 y 3000 metros cuadrados. Vemos en la imagen que hay bosquetes dentro de del rodal experimental pero también se han marcado bosquetes testigo en la zona no tratada de fuera para poder hacer la comparativa. Vemos en las tanto en los esquemas en los dibujos como en las fotos que tienen encima que esos rodales se han establecido dentro de la masa adulta de pinar y en algunos casos alrededor de corros de regeneración que ya existentes para aprovecharlos. Entonces pues vemos un poco el diseño de cómo quedaría en las gráficas, vemos un poco el peso de arriba en densidad y de abajo en área basimétrica un poco el peso del tratamiento que se ha hecho y decir como curiosidad en esta parcela es llana en parcelas de este tipo llano la verdad que el impacto visual de este tipo de tratamientos es prácticamente nulo desde el camino prácticamente no se aprecia que se haya hecho nada. Ahora la cosa cambiaría si estuviera en una ladera se vería más que en una ladera con pendiente pero en parcelas como esta la verdad es que prácticamente no se aprecia el tratamiento con lo cual zonas con un uso público a lo mejor muy intenso pues habría a lo mejor menos problemas hasta respecto aunque también lo interesante sería explicar el por qué se hacen las cosas y intentar que no sea una imagen negativa aunque se viera el tratamiento creo que debemos mejorar mucho en ese aspecto en explicar oye estamos haciendo esto por esto y por esto y es necesario por estos motivos entonces creo que esa es la gran asignatura pendiente la siguiente parcela esta ya es de diversificación estructural como veis en las fotos es un pinar que no tiene mucho que ver con el anterior tenemos los pinos ahí están no se mueren pero no tiene el potencial del lugar para el pinar pues es bastante peor que el de ricote no hay apenas regenerado de pinar entonces lo que sí que hay es una estructura de especies acompañantes de arbustivas debajo del pinar pero que por la densidad excesiva pues está bastante dominado entonces lo interesante es en este tipo lo que estamos haciendo en este tipo de actuaciones de diversificación florística pues es precisamente enfocar esa silvicultura a liberar las mejores individuos de esas especies tanto tanto arbustivas como si hubiera en algún caso alguna arbórea como puede ser una cebuche que está un poco a mitad de camino entre el arbusto y el árbol de manera que generemos pues como se ven ahí en los esquemas unas masas más diversas desde el punto de vista composicional que sean capaces de hacer digamos frente a perturbaciones de una manera más variada como esto el ejemplo claro lo tuvimos en Murcia yo creo que el anterior periodo de sequía que creo que fue como en torno a 2012 o después hubo una sequía muy fuerte y tuvimos zonas de Mazarrón y de Águilas donde ya está el pinar de Alepensi está ya en una zona ya muy extrema y perdimos laderas enteras de pinares de Alepensi donde la densidad era muy alta eran pinares de repoblación y prácticamente no había nada debajo pues la acumulación de años de sequía más perforadores hicieron que esas laderas quedaran completamente se murió todo el arbolado pero debajo no teníamos nada con lo cual bueno pues una diversificación de este tipo puede hacer que la respuesta de ese ecosistema ante una perturbación como puede ser una mortandad masiva debido a la sequía pues pueda ofrecer otra serie de respuestas que el pinar por sí solo a lo mejor no ofrecía pasamos ya al bloque de las C5 a la regeneración post incendio una vez más utilizando la herramienta de la gestión forestal adaptativa vamos a ver cómo a través de esa herramienta con los ajustes pertinentes podemos trabajar sobre esas regeneraciones de zonas incendiadas en las que ya hay un regenerado instalado han pasado 15-20 años y bueno pues vemos en la imagen dónde están ubicadas las parcelas en las que hemos o las ubicaciones geográficas donde están los rodales experimentales de este bloque de regeneración post incendio y vemos bueno pues una vez más que intenta cubrir toda la distribución de la especie digamos en su zona de distribución española entonces los objetivos de esa regeneración post incendio persiguen pues mediante el aumento o reducción de la densidad del arbolado para generar nichos generar esos nichos adecuados para la regeneración y el desarrollo del conjunto de especies objetivos entre las cuales se incluye generalmente el pino carrasco que es el que regenera de esa manera tan fogosa vamos a decir fomento de árboles maduros vivos o muertos para facilitar especies que fomenten esa diversificación del sotobosque mejorando cómo funciona ese sistema y su papel tanto como refugio como fuente de alimento para la fauna entonces de esta manera favoreciendo la digamos la biodiversidad del ecosistema también favorecemos los procesos de dispersión zoocora que es una manera de asegurar más la resiliencia del sistema y por último pues también el inicio de aceleración de la entrada de especies que mejoren la calidad biológica de la interfaz suelo-planta incluso generando sinergias con usos socioeconómicos como podría ser la introducción de planta con inóculos de hongos comestibles de cara a poder luego sacar un rendimiento económico de esta actuación y en un esquema así muy visual pues aquí veríamos las diferencias entre la gestión y no gestión que como creo que también decía antes Paco son muy obvias pero estamos acostumbrados a contárnoslas entre nosotros y para nosotros son de cajón obviamente tras una regeneración post incendio con una altísima densidad la diferencia entre no hacer gestión y hacer pues todos son ventajas pero tenemos que aprender a exportar este mensaje a la sociedad o sea no llegamos no somos capaces de venderlo realmente yo creo que sería un mensaje fácil de que calara pero por alguna razón no somos capaces de transmitirlo entonces pues ahí lo vemos una masa regenerada post incendio con una densidad brutal tiene menos es más sensible es más frágil es menos biodiversa tiene mucha competencia hay mucho combustible con lo cual el riesgo de un segundo incendio en el cual ya no va a haber regeneración porque ya no hay piñas viables si es muy seguido con el primer incendio el primer incendio pues puede comprometer grandes zonas pues en fin pues que está bastante claro que todas las ventajas de esos tratamientos post incendio y en la parte de la derecha pues vemos dos ejemplos un regenerado antes y después de la actuación en un regenerado puro de pino y en una zona en la que bueno pues ya hay una mezcla de especies en las cuales pues intentaremos llegar a un esquema con menos densidad pero manteniendo un poco también la diversidad florística o composicional la siguiente parte de como he comentado de todos estos de todos estos rodales experimentales de la C2 C3 C4 C5 pues sería todo ese monitoreo de rodales demostrativos y experiencias previas bueno sería daría para otra charla igual o más larga que esta pues describir exactamente todo cómo se ha hecho en cada uno de los rodales dependiendo del objetivo de cada uno de ellos todo el seguimiento que se ha hecho a posteriori de toma de muestras de suelo de piñas etcétera pero bueno a la derecha vemos lo que os decía de casi una instalación de fontanería pues todas las instalaciones que están dentro de una parcela de seguimiento de selvicultura ecohidrológica bueno pues con todos esos datos y ese seguimiento son los que nutrirán esas guías que es nuestro siguiente objetivo en el proyecto es sintetizar todos esos resultados y ese conocimiento de todos esos itinerarios selvícolas para plasmarlo en guías que sean explotables y utilizables vemos también aquí abajo la parte que hemos comentado antes de la herramienta de visualización y de las desarrollo de guías técnicas y difusión de resultados y ya por último en cuanto a los resultados esperados del proyecto pues bueno comentar algunas cosas todo esto al final todos estos objetivos principales y específicos que hemos desarrollado persiguen unos resultados finales que es bueno pues esa evolución de la vulnerabilidad del hábitat mediante el desarrollo de mapas de idoneidad y diagnóstico de procesos de decaimiento pues hacer esa evolución general de todo digamos de toda la distribución de la especie ese desarrollo de las guías técnicas de gestión de Pinares de Carrasco que nos permita hacer digamos extrapolable toda esta información la implementación de esas 108 hectáreas de parcelas demostrativas que tienen una vocación de permanencia no van la idea es que permanezcan y sean tengan un seguimiento más allá del proyecto live que queden como permanentes en el terreno y a través de otros proyectos o de cualquier otro tipo de estudio que puedan seguir siendo parcelas de digamos presentes en el que podamos seguir sacando información luego la transferencia y promoción de usos de estas herramientas y técnicas de gestión para facilitar el uso por parte de propietarios forestales gestores forestales tanto a escala local regional y bueno del sur de Europa de la zona de distribución de la especie y sobre todo pues bueno pues un incremento del nivel de conocimiento y sensibilización de los actores implicados y del público en general lo que decía antes tenemos que ser capaces de trasladar esto al público general para que vean una vez más lo vital y la importancia que tiene la gestión forestal sobre nuestras masas y las soluciones que bueno que se aportan en este caso ya pues con datos más concretos por ejemplo sobre sobre recarga de acuíferos o sobre generación de biodiversidad o en otros proyectos hemos tratado el tema del almacenamiento de carbono etcétera bueno hay que intentar poner en valor todas esas cosas y como ya como un poco como conclusión de esa replicación y transferencia de resultados por lo que tratamos a través de esas guías es transferir esos resultados a autoridades regionales y nacionales y implementarlo en otros contextos tanto geográficos como de otras especies y en otros países para que finalmente lo que venía en el objetivo este del acuerdo del artículo del acuerdo de París es que es la toma de decisiones se haga siempre a partir de un mejor conocimiento de los procesos generados mediante la gestión forestal adaptativa y bueno y aquí ya os doy yo a vosotros la palabra para que para que comentéis o que comentemos lo que lo que queráis bueno quería comentar una cuestión la verdad es que es simplemente una curiosidad pero pero por ver una de las acciones que ha comentado Miguel es bueno perdón no me he presentado soy Esteban Jordán soy el coordinador del proyecto Life Adaptalepo y bueno esta mañana he estado en el en el monte y he visto una cosa muy curiosa he visto una cosa muy curiosa concretamente he estado cerca de Murcia en un monte que se llama de los cuadros se está haciendo una selvicultura y observando el trabajo de los motoserristas se puede ver que prácticamente el 25% de los árboles que están cortando no no resina ni en el momento de la corta ni durante los días sucesivos es decir son árboles que no tienen funcionamiento hidráulico no tienen disponibilidad de agua el pino carrasco que es capaz de extraer la última gota de agua del suelo a menos 3,5 megapascales no tiene agua esta es la competencia bueno la falta de agua y la competencia que tiene con el resto de que tiene masa que no almacena nada es decir son árboles son árboles que se han quedado sin agua y por supuesto morirán porque una vez que cavitan una vez que se produce la cavitación es como una bomba de las de sacar agua de un pozo una vez que cavita la bomba ya es habitual que no vuelva a tomar flujo que no vuelva a circular el agua bueno pues los árboles son son iguales entonces comentaba Miguel que algunas de nuestras experiencias parecen una bueno parecen una experiencia de fontanería pues así es el monte en ocasiones es una es un sistema de fontanería donde todo tiene que funcionar donde tiene que haber disponibilidad y donde es muy importante regular la la competencia durante este último episodio de sequía se está observando como zonas de umbría que tienen mejor calidad de estación que otras de solana y que en teoría tienen mayor disponibilidad hídrica pues están resultando afectadas en igual o mayor grado que las de que las de solana como consecuencia de esa falta de de ejecución de selvicultura adaptativa muchas veces la selvicultura adaptativa pues la palabra selvicultura adaptativa nos inspira un concepto teórico que no interpretamos cuáles no interpretamos la realidad que hay detrás y muchas veces es esa muchas veces es que los árboles directamente pues se quedan sin agua que le cortas una rama y no emite ni una gota de savia ni una gota de resina nada puede tener una humedad cuando lo cortas puede tener una humedad por debajo del 30% de media o sea si tuviéramos que venderlo como biomasa estaría estaría preparado para vender no hace falta secar ese ese árbol en fin solamente una apreciación es recordar que si que un monte a veces es un es un sistema de fontanería bueno una cuestión si me permití una segunda apreciación de las experiencias que ha contado Miguel posiblemente una de las que a mi más me llama la atención dentro del life del carrasco es la que la de la selvicultura adaptativa para la diversificación de los estratos arbóreos y de matorral bueno concretamente estamos haciendo tenemos unas parcelas experimentales en la zona de de ricote pero sobre todo dos parcelas que que dispone el proyecto en en Cieza el objetivo ha estado muy volcado en la mejora de la diversidad del estrato de matorral como ha contado Miguel antes hay experiencia en la zona de la franja litoral Mazarrón Águila donde después de un episodio muy fuerte de sequía pues prácticamente el suelo se ha quedado desnudo hemos vuelto pues son zonas de repoblaciones y no repoblaciones pues hemos vuelto pues a una o sea al suelo desnudo al suelo desnudo y cuando ha coincidido con zonas de repoblación pues hemos vuelto pues a tener pues la terraza que teníamos hace 50 hace 50 años eso nos ha nos ha hecho reflexionar es importante tener un buen matorral es importante tener un buen matorral si existen si existen zonas si estamos mapeando el vigor los síntomas de decaimiento y hay zonas donde no podemos garantizar la permanencia a largo plazo del pinar pues vamos a intentarlo con el matorral el matorral es una es fantástico genera servicios ecosistémicos al mismo que están al mismo nivel que el arbolado en ocasiones bueno pues para tener un mal arbolado digo desde el punto de vista de vigor de garantía de permanencia pues hay que apostar por el matorral si no fuéramos capaces de mantener el matorral pues bueno es una herbácea una estipa tenacísima un legio un spartium etcétera bueno entonces desde ese punto de vista nuestras experiencias de cieza son al menos chocantes se ha realizado una selvicultura donde yo por primera vez he visto cortar un buen pino para salvar un individuo de matorral para salvar un rannulaternus un rannulicidide un enebro y bueno pues nos tenemos que acostumbrar a hacer ese tipo de selvicultura en este contexto tan difícil o sea tenemos que reinventar un poco la selvicultura y apostar por aquellas estructuras vegetales que nos garanticen pues esa permanencia de los servicios a largo plazo ¿vale? nada simplemente esa esa reflexión comentaros que creo que la el pdf os lo van a pasar con lo cual tenéis mis datos de contacto en la primera diapositiva cualquier cosa que necesitéis pues podéis contactar conmigo con esteban o lo que consideréis ¿alguna pregunta más? bueno pues parece que no no hay más preguntas de todas formas hemos llegado al límite que teníamos previsto de duración de esta reunión técnica virtual pues daros las gracias a todos por asistir a a Miguel por ser nuestro ponente de hoy y en general a todas las personas que nos han seguido durante este ciclo de cuatro cuatro seminarios web y reuniones que tenéis todas todos los contenidos de las mismas colgadas en la en la página web del colegio oficial de ingenieros de montes muchas gracias a todos lo mismo digo muchísimas gracias por la invitación gracias